Música 2022, que lleva por título La participación femenina en la sociología clásica, que decimos que es un cuaderno de trabajo y ahorita vamos a explicar un poquito por qué. Y bueno, voy a dar un poco de contexto de dónde sale el libro. Pues como ya lo decía antes en la presentación, pues yo soy profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Renan, soy profesora desde hace 10 años de teoría sociológica clásica. Y tenemos un proyecto de investigación, en la UNAM hay dos tipos de proyectos de investigación, los proyectos PAPID, que son proyectos de innovación tecnológica, así se les dice a quien sean en el Ángel de Ciencias Sociales, de innovación tecnológica. Y por otro lado, los PAPIMES, que son proyectos para el mejoramiento de la enseñanza. En este caso, este libro sale de un proyecto para el mejoramiento de la enseñanza, que específicamente el nuestro, en el que yo he participado como coordinadora, pues me gusta pensarlo como un proyecto de intervención educativa. De intervención educativa porque de lo que se ha tratado, lo que hemos trabajado es tratar de intervenir el plan de estudios de la carrera de sociología, pues hemos dado cuenta, la comunidad de sociología tomó conciencia hace unos años de que hay unas gravísimas comisiones en los planes de estudio. Y entonces este libro hace parte de un contexto social y político que vive nuestro país, nuestra región, país, Ciudad de México y nuestra universidad, la UNAM, que ha sido un contexto de una reciente disminución de las diversas violencias de género y contra las mujeres que se viven en los espacios universitarios. Y que, bueno, pues, a conocer, como bien sabemos, ha habido, han sido años, como antes de la pandemia, pues fueron años de muchísimas movilizaciones feministas. Fue un año de una revigorización del movimiento feminista. También en la facultad de la que yo formo parte, en esta facultad que se movieron, igual que en distintas escuelas de la UNAM, parios y tomas feministas, para denunciar los únicos casos de acoso y de violencia que existen contra las compañeras. Y en esas movilizaciones también se incorporaron en las exigencias la erradicación de la violencia epistémica contra las mujeres, ¿no? Esto es, tuvieron el latino, las compañeras de poner al mismo nivel las denuncias de acoso, muchas veces de profesores contra alumnas, pusieron al mismo nivel eso con la denuncia de lo que llamamos el currículum oculto, ¿no? Y el currículum nulo. El currículum oculto que tiene que ver con prácticas pedagógicas, todavía no hay autoritarias, muy jerárquicas, que son parte de nuestra comunidad, y con el currículum nulo que nos referimos a todos esos saberes que no están incorporados en nuestros planes de estudio, aunque son relevantes para el pensamiento social. Una parte de ese currículum nulo que está en nuestros planes de estudio de sociología es que virtualmente no estudiamos a ninguna socióloga, ¿no? A pesar de que tenemos, bueno, pues nos llenamos la boca de decir que tenemos un eje teórico muy robusto, muy sólido, tenemos a lo largo de tantos estudios nueve asignaturas de teoría sociológica que van desde la fundación de la sociología hasta la sociología contemporánea, y efectivamente pues hacemos un recorrido hermoso, ¿no? Con muy diversos autores como Marx, Lundheim, Weber, Alke Schultz, Irving Gottman, y autores más contemporáneos como E.O.T., Antónica y N.O.F. de Díaz. Entonces, en ese recorrido tan rico, tan hermoso que tenemos de la teoría sociológica, no se incluye a prácticamente ninguna socióloga, ¿no? La única socióloga que está integrada en los planes de estudio oficiales es Rosaluz El Furgo, y además hemos detectado que es, que muchas veces no se llega a esa unidad temática, entonces pues permanece como nada más que está ahí escrito en nombre de Rosaluz El Furgo, incluso en los planes de estudio, aunque está ella mencionada en el curso de Marx y primeros marxismos, no hay bibliografía sobre ella, ¿no? Entonces, aunque está ahí mencionada, pues no se incluye ni siquiera bibliografía a través de la cual estudiarla. Y esto fue generando, ha ido generando malestar en la comunidad. Gracias. 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 los peores. Y nos damos cuenta de que hay otra forma de entender la sociología. Hay una forma más compleja y rica de entender la sociología porque, por ejemplo, en Carmen Martín Ola, la socióloga, encontramos rasgos de la tradición positivista. Por ejemplo, ella es una creyente del progreso. Eso sí, con unos tintes particulares, porque dice el progreso, hay que medirlo, también ahí está la influencia del positivismo, y el progreso se mide en función de qué tan feliz es la población. Entonces, esa idea de eso es algo que no está en la noción del progreso de San Simón, de Conte, entonces, aunque está la noción del positivista de progreso, pues tiene sus matrices particulares, entonces tiene rasgos de la tradición positivista, pero también tiene otros rasgos de la tradición comprensiva, ¿no? Porque ella misma señala, para la sociología es fundamental la comprensión empática, ¿no? Es fundamental que sintamos un poco cómo sienten las otras personas. Para entender el mundo social, dice, hay que entender cómo se sienten, ¿no? Cómo lo sienten las personas. Entonces, ese es un rasgo que la deja del positivismo. Entonces, encontramos que en esa autora hay rasgos de una y otra tradición que nos han planteado, que son como tradiciones en competencia y casi casi verbales. Entonces, visto así, toda la historia de la sociología se reconstituyó, ¿no? Como es la primera pieza, y a mí me gusta explicarlo como imaginémonos, es un juego de yenga, con estos de las piezas de madera que hay que construir una torre, ahí está construida la torre, hija de Martín no sería la primera pieza. Y qué pasa si en ese juego de yenga queremos insertar una primera pieza en la base, pues todo se va a tambalear, ¿no? Se va a desestabilizar, se está cayendo, ¿no? Lo estamos tirando. Entonces, en ese sentido, no se trata solo de sumar algunos nuevos autores, si es que no son mujeres, sino de una reconstrucción completa de la historia de nuestra disciplina y una reconstrucción también de la idea que tenemos de lo que es la sociología y de lo que es el pensamiento social. Porque también al estudiar a las sociólogas nos damos cuenta que nos tenemos que aproximar a géneros literarios que a veces, que en una idea muy cerrada de lo que es la sociología no incluíamos. Por ejemplo, para estudiar el pensamiento de Rosa Luxemburgo es fundamental irnos a leer su correspondencia. Ella fue una propusa escritora de letras, hay libros maravillosos que ya han hecho el compendio de las cartas de amor de Rosa Luxemburgo, ¿no? De cartas que escribió a sus amigas, de cartas con los rivales políticos. Entonces, para estudiar el pensamiento de esa autora, tenemos que ir a ver sus cartas. Entonces, eso quiere decir que también en las cartas puede haber análisis social, pensamiento social relevante. Un profesor argentino, es la nubeña, nos decía, para entender el pensamiento de Rosa Luxemburgo, hasta nos tenemos que ir a ver el herbario que ella construyó, ¿no? Ella era un amante de la naturaleza y de las plantas y mientras estuvo en cárcel, ella estuvo encarcelada muchas veces y en esos tiempos de encarcelamiento ella siempre cultivaba un jardín, ¿no? En la cárcel tenía su jardincito y hacía muestras de las plantas que iba cultivando. Entonces, hay un herbario que ya está invitado, publicado, el herbario de Rosa Luxemburgo y nos decía este profesor, ahí también está el pensamiento social de Rosa Luxemburgo, no es un dato anecdótico, hace parte de su posición política, de su posición política antiespecista, ¿no? Reivindicando que todo ser vivo tiene derechos que no pueden ser pisoteados. Entonces, también en un herbario puede haber análisis social relevante. O para estudiar el pensamiento de Clara Serkin, nos tenemos que ir a revisar sus manifestos políticos, ¿no? Entonces, ahí también hay sociología. Entonces, nos hemos dado cuenta que para integrar a las sociólogas al canon, hay que ir a leer poesía, cartas, biografías, historias de vida, historias de viajeras, ¿no? Javier Martínez tiene todos sus diarios de viaje que son fantásticos en los que habla de la viajera como una socióloga, ¿no? Dice, a la viajera tiene que dejarse fascinar con ojos de investigadora. Entonces, estudiar a las sociólogas hace que se reconfigure la idea misma que tenemos de qué es la sociología y de qué son las ciencias sociales. Entonces, para incluir a las pensadoras al canon de las distintas ciencias sociales, tenemos que tener una visión abierta y flexible de lo que son las ciencias sociales, ¿no? Entonces, esto, ¿no? No es solo sumar nuevas autoras, sino una reconfiguración completa de lo que entendemos como ciencias sociales. Entonces, creemos que, visto así, claro que cabe usar la categoría de una revolución feminista dentro de las ciencias sociales, en el sentido de que está transformando el entendimiento que tenemos de lo que es el pensamiento social. Y bueno, pues finalmente, esto que les comentaba de, nos interesaba mucho, hacer un libro conjunto, ¿no? Junto con estudiantes, ¿no? Que a veces no es tan común en los libros que publica la UNAM, pero para nosotros era fundamental, porque como ya decía, queríamos ser congruentes con, el contenido con los cómodos, ¿no? Porque también una metodología feminista tiene que ver con romper con las jerarquías, ¿no? Con mostrar con esas jerarquías de profesores, alumnos, autores, lectores. Una metodología feminista también tiene que ver con romper con la idea de la autoría individual, ¿no? También creemos que es muy importante reconocer que cada autor y autora hay que estudiarlas como parte de toda una comunidad de la que formaron parte, ¿no? Y entonces, por eso hablamos en el proyecto de comunidades dialógicas, ¿no? Dialógico viene de diálogo. Entonces, cada una de estas autoras formó parte de una comunidad de pensamiento mucho más grande. Y si no lo entendemos así, si seguimos impresionadas en estudiar a Durkheim aislado, Weber aislado, Marx aislado, pues estamos repitiendo esta postura epistemológica de buscar grandes géneros, ¿no? Grandes seres solitarios. Es una forma, paralógicamente, es una forma muy asociológica, o muy poco sociológica, de entender el pensamiento social, ¿no? Porque clase 1 de metodología de la investigación nos dicen, el conocimiento se construye socialmente, pero clase 1 de teoría sociológica nos enseñan a corte, ¿no? Como un autor aislado, sin reconstruir toda la comunidad del pensamiento de la que formaba parte. Y entonces este libro también forma parte de una comunidad de pensamiento, de una comunidad en la que participamos diversas profesoras y estudiantes, y por eso era muy importante para nosotras que fuera una coautoría con estudiantes. Afortunadamente eso pudo ocurrir. Y bueno, pues finalmente nos gusta pensar que esto es parte de un ideal, de una academia, le decimos, una academia encorazonada, ¿no? Como tratando de retar esta idea de que la academia tiene que ser, y veamos las metáforas que luego usamos, ¿no? La academia tiene que ser seria, rigurosa, ¿no? Entonces todas estas metáforas que son profundamente patriarcales. Y claro, ¿no? Que la academia tiene que ser racional. Frente a eso, nos gusta oponer la idea, retar, con la idea de que la academia también tiene que ser encorazonada, ¿no? Esto es que la academia también tiene que estar, tiene que reconocer que las emociones y los sentimientos están involucrados en la producción de pensamiento social. Y eso no es malo, eso no es un sesgo a eliminar, ¿no? Sino es algo que tenemos que reconocer, abrazar y darnos cuenta de que eso también es una fortaleza, ¿no? Claro, tenemos la racionalidad, pero también tenemos la emoción, la pasión, la dignidad, la rebelde dignidad, todo esto, ¿no? Que también tenemos que reivindicar. Entonces, bueno, pues, y bueno, pues finalmente contarles que estamos tratando, estamos haciendo este esfuerzo de llevar a distintos espacios este libro, porque, bueno, pues es bastante difícil lograr publicar un libro con el sello editorial de la UNAM. Sin embargo, una vez que ya existen los libros físicamente, la UNAM no tiene ninguna estrategia de difusión, ni de distribución, ni de venta, ni de nada. Entonces, en mi facultad hay, de verdad, es un espectáculo, hay una bodega bien grande, repleta de libros, y nos dicen, ese es un problema, no sabemos qué hacer con tantos libros, ¿no? Porque no hay estrategia de difusión, ni de regalar los libros, ni de venta, ni nada, ¿no? Entonces, están ahí abodegados los libros, lo cual es bastante grave. Entonces, bueno, pues estamos en este trabajo artesanal que también amamos, de ir a distintos espacios y pues cargando los libros que podemos cargar sin apoyo de la institución para que lleguen a distintas comunidades, porque aunque fue construido específicamente siguiendo el plan de estudios de sociología y las competencias políticas y sociales, pues nos hemos encontrado con que ese público nulo, todos esos saberes producidos por mujeres que no están integrados en los planes de estudio, esa misma situación se repite en todos los planes de estudio de sociología que hemos conocido en el país y en otros países, y no solo en sociología, sino en muchísimas otras carreras, ¿no? En filosofía, historia, comunicación, psicología, incluso en disciplinas profundamente feminizadas como trabajo social, ¿no? Donde la mayor parte de la comunidad es de compañeras, aún en esos casos no se ve a mujeres, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta de que esto es algo, es una problemática y un malestar compartido en la mayoría de las instituciones sociales, en la mayoría de todas. Entonces, pues creemos que es muy importante tratar de llevar este texto a distintas universidades, a distintos espacios, a distintas carreras, porque estamos convencidas de que puede servir para comunidad no solo de sociólogues, ¿no? Sino de otras carreras y de muy diversas universidades. Entonces, pues, ojalá les interese, traemos entonces algunos ejemplares para venta, están en 130 pesitos. Y bueno, pues, quedo abierta a comentarios, dudas, inquietudes, lo que quieran comentar. Muchas gracias. Bueno, pues, después de escuchar tan interesante charla, me gustaría abrir una ronda de preguntas, de observaciones. Adelante. Hola, buenas días, tardes, no sé ya qué hora son. Pero bueno, primero, pues, muchísimas gracias por venir y compartirnos toda esta experiencia. Y bueno, pues, para seguir ilustrando el porqué algunos se preguntan qué las mujeres están luchando ahorita por los cambios, porque pues, obviamente, se ha cumplido su trabajo y su esfuerzo, ¿no? En todas las áreas y no solamente un logro, como platicabas, que siquiera se resta la importancia. Pero aparte, pues, desde ese trabajo y desde la carrera de la profesora de Desarrollo, también se comparta un ambiente de fraternidad, de igualdad, ¿no?, hacia los alumnos, a esto, a todos, a todas las mujeres. Y bueno, pues, muchísimas gracias por venirnos a hacer esto. Lo que es más importante, el entusiasmo y la convicción, lo que nos viene es a contar. Gracias. 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 Es una forma de violencia docente en la que es facilísimo caer como profes, porque basta con obedecer los planes de estudio oficiales, excluyen muchísimos saberes de las mujeres, pero también de otras subjetividades. También está excluido por concreto lo que poblaciones precarizadas que han tenido menor acceso a las universidades han analizado del mundo social y que también hay formas de recuperarlo. Lo que poblaciones originarias han pensado del mundo social, eso tampoco está incluido en los planes de estudio. Y todas esas son formas de violencias docentes, porque son subjetividades que están en las universidades pero que nunca se van a sentir identificadas en los conocimientos oficiales que nos transmiten porque no están incluidos los saberes de sus comunidades, por ejemplo. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Adelante? Muy buen día, ya casi son tarde. Yo tengo dos preguntas que se complementen una de la otra respecto al lenguaje que se utiliza. Al dar la conferencia, utilizó el lenguaje inclusivo en el que en el que en lugar de llamar a nuestras compañeras estudiantes, las llama estudiantas. Para el libro, la primera pregunta es, ¿en el libro hacen lo mismo? ¿Utiliza este tipo de lenguaje para no se describir, redactar? ¿Sí? En el libro hay una notita al pie que habla de eso específicamente. En esa notita al pie decimos que al incluir a las sociólogas, pues vemos también el reto que implica para la transformación del lenguaje, porque entonces decimos la primera generación de los sociólogos. Decimos, debería ser la primera generación de les sociólogos. Pero lo ponemos en notita al pie, y así está puesto en la nota al pie, decimos, porque sabemos que vamos a ser evaluadas al final de cuentas, como criterios de la academia patriarcal, y eso va a ser una corrección, ¿no? Entonces, en el libro, más bien lo que tratamos de hacer, pues fue otras estrategias como las y los estudiantes, las y los sociólogos, ¿no? Sin embargo, cuando es lenguaje oral, yo trato de, pues, me doy estas licencias porque es parte de una posición de, a veces hay que desobedecer, ¿no? Para que cambien las cosas tan necesarias, hay que desobedecer, ¿no? Por supuesto. Y la segunda, ya más o menos la contestó, iba dirigido justamente a, ¿no tendría algún problema con la academia, la academia patriarcal, que ya existe, que pone las normativas de escritura, de lenguaje, para publicar su libro? Bueno, pues, afortunadamente las logramos sortear, ¿no? Sí hubo muchas cosas, este, desde, bueno, o sea, fue problemático desde que se incluyera como coautoras a las estudiantes, o sea, eso también fue un punto problemático que tuvimos que encontrar la manera de sortear. como ya decía, yo quería que fuera un manual, ¿no? Porque la historia de la sociología tiene manuales, han sido muy importantes, nos dijeron, no, se tiene que llamar cuaderno de trabajo. Entonces, sí, encontramos también todas esas contradicciones de, pues, tratar de hacer una academia que me gusta, es un poco una contradicción interna. Y, sin embargo, pues, aquí está, ¿no? Sin embargo, la bebé nació, así que, algo pudimos hacer. Gracias, sí, muchas gracias. ¿Alguien de comentario? ¿Alguna pregunta? Adelante. La participación de la mujer en la carrera de sociología, pues, es abundante en las generaciones, en las generaciones de ingresos como de ingresos, y esto nos lleva a pensar que, pues, su participación es más vasta como la de los años. Sin embargo, tanto en los medios de comunicación, de televisión, radio, redes sociales, como en revistas o publicaciones, esto parece relegarse. ¿Considera usted que es algo estructural pertenciente a los medios, a las instituciones, o que las propias sociólogas, al hacer sus trabajos, incluyen más a hombres que a mujeres? ¿Y qué considera usted que se podría proponer para visibilizar más la actividad de los sociólogos? Sí, pues, yo creo que hace parte de las violencias estructurales el que marca la vida de las mujeres, porque efectivamente, en mi facultad hay más mujeres que hombres estudiando sociología en este momento. Y sin embargo, yo como profesora de teoría sociológica, todo el tiempo me encuentro con comentarios de las compañeras que dicen de sí mismas, es que yo no soy buena para la teoría, es que es muy difícil, es que yo no soy buena para escribir. O sea, hay muchísimas, y no es cierto, sí son buenas para escribir, sí son buenas para la teoría, son muy buenas sociólogas, pero hay mucha violencia simbólica, ¿no? Hay mucha violencia incorporada, pues, porque son 18 años mínimo, ¿no?, de haber vivido en esta sociedad, donde nos enseñan, donde vivimos de esta forma binaria, en la que los hombres son buenos para la teoría, y las mujeres somos buenas para las entrevistas, para las historias de vida, ¿no? Entonces, claro que hay muchísima violencia incorporada que hay que ir deconstruyendo, y que también por eso es importante el texto, porque cuando nos encontramos, cuando al leer encontramos figuras que sentimos que son parecidas a nosotras, pues, eso nos impulsa, ¿no? Nos hace pensar, ah, entonces, esto que yo pensaba que era poco objetivo, que era poco serio, y que entonces no es teoría sociológica, sí puede serlo, ¿no? Sí puede ser considerado teoría sociológica. Entonces, sí, creo que hace parte de esas violencias estructurales, y por eso decía esto de que me parece un gran latino, de parte del movimiento de mujeres de la UNAM, que ya hayan puesto al mismo nivel las denuncias de acoso y las denuncias de, ¿y por qué nunca tenemos mujeres, no? Entendieron que hace parte de las mismas violencias estructurales el que transforma. Bueno, pues, agradecemos la presencia de todas y todos ustedes. Les recordamos que los libros están a la venta aquí con la autora. Es una muy buena oportunidad para adentrarnos a un mundo más abierto, en un mundo donde todas las ideas son bien recibidas, en donde se aceptan todas las formas de pensamiento y todos los puntos de vista. Los invitamos también a continuar participando en todos los eventos que están programados dentro de esta Feria Universitaria de Libro, que fue programada para ustedes y por ustedes. Que tengan un excelente día y muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.